Y está con nosotros Miguel Ángel Willock, Willock ¿Qué es Miguel Ángel? Aguayo Aguayo, tu suplente es Luis Alberto Rico González, hijo del exsenador Luis Rico Señor, muchas gracias, buen día Marco Veo a Miguel su publicidad, esta se la bajé de la camioneta, esta se la regreso Porque pues todas están contadas, ¿verdad? No pueden gastar más de lo que Es un vaso, aquí viene un folleto muy sencillo Su frase, Luis, ley, justicia y paz Que hace poco te defendí en Twitter porque alguien me dijo que tu audioclip decía Ley, justicia, injusticia y paz Dije, no, 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 dice ley, justicia y paz, ¿verdad? Pero ya sabes cómo suena en Twitter Es de uno, es de todos, ¿qué es? El distrito uno El distrito uno, somos candidatos al distrito uno De todos ¿Y qué? Bueno, y suena, suena, es de uno, es de todos, la ley es de uno, es de todos, la justicia es de uno, es de todos Y la paz debe ser para todos los coahuilenses ¿Y vos sabes a qué se dedica un diputado? Claro ¿Sí? Ah, claro, claro Y hay dos cosas que me han gustado de la campaña de Wilo, este me lo han dejado a mí en mi casa Y es una propuesta de Miguel Ángel Pero además de que es muy clara y muy tajante y muy seria Está escrita para que nosotros los adultos mayores la podamos leer Y yo que me dediqué mucha parte de mi vida al diseño gráfico y de medios Creo que esta es una de las mejores propuestas que he visto por su tipografía, su limpieza Y porque es muy fácil leerlo Te felicito por esto Gracias Y hay otra cosa que también te felicito Este levo Que está padre, primero, porque se parece al de primera mano Pero segundo, por esta W ¿Verdad? Yo no sabía que esto quiere decir amor En inglés y español Y cuando dejaron de la cintura al hombro Significa amor Y hay señoras en las colores que dicen Oh, que es el demonio No, no, no Es amor Y es que damos lo mejor nosotros Es que realmente esto identifica más a la raza Porque ese es el señal de rock Rock and roll ¿No? Cuando uno hace esto Es queremos rock Uno de los conciertos Se pone bueno Se ve que no va en Miguel Ángel Yo vivo en el primer distrito, Miguel Ángel Tú vas por ese distrito ¿Por qué tengo que votar por ti? Bueno, en primer lugar Y para todos No nomás para ti Para todos los que viven en el distrito Yo soy un candidato ciudadano Yo no soy un miembro activo del PAN A mí me invitó Guillermo Anaya A participar en esta campaña Y soy un agente de Saltillo Y he participado mucho en Saltillo ¿Normalmente qué haces cuando mandas de campaña? Mira, yo me dedico a mi negocio Yo tengo un negocio Tengo 20 años en su negocio Vendo gases de hace 22 años Vendo oxígeno, nitrógeno, argón Soldadura Y conozco Desde el soldador más humilde Hasta la gran planta industrial Trabajamos y buscamos eso No nomás en Saltillo Tú no perteneces al PAN Yo no soy miembro Llega el PAN y te invita Y tú aceptas Porque ves la oportunidad De que un ciudadano En Coahuila En México No se puede ir independiente Y te vas por ahí Así es Eso es Primero Eso es muy interesante Tengo cuenta que es como que tú Quisieras ser también diputado Es respaldar a otro ciudadano Que quiere ser diputado Y que quiere ser representante Y la otra es Que no voy a ser un empleado De Guillermo Anaya Cuando él sea gobernador Yo voy por el interés Y el bien común de todos Ah, ya me está interesando tú Oye, este ¿Cuándo te echas un debate Con Alanis? ¿Te diste lo echas? Pues me lo echo cuando gusten Ok Me interesa eso Que no vas a ser un empleado De Guillermo Anaya En el caso hipotético De que Guillermo Fuera a ser gobernador ¿Qué es? El mensaje No lo tome tan drástico Evidentemente Él dice No voy a ser empleado Del gobernador en turno Quien quiera que lo sea Supongo Claro, claro ¿Verdad? Es el mensaje Así es O sea, vamos por el bien común Y la ley debe ser para todos Para el más humilde Porque hay mucha injusticia El más humilde Y el más rico Yo soy ingeniero No soy abogado Y cuando Y cuando me invitan a esto Digo, bueno ¿Qué? Haciendo una ¿Por qué debo ser? O sea, hay que hacer leyes justas Hay que hacer leyes Para todos Y hay que vivir en paz Todo el mundo nos quejamos De que queremos vivir en paz Pero visitando las colonias Se pelean con la vecina Y oye Que aquí la señora no hace Que aquel Que el niño le gritó Entonces todos Tenemos que vivir en paz Es una responsabilidad de todos No es una responsabilidad Del gobierno Le echamos la culpa al gobierno De que somos todos Todos estamos involucrados Por eso La justicia es de uno La ley es de uno Es de todos Y la paz debe ser de todos Ok Van dos propuestas Torales muy claras Primero Es un ciudadano Que quiere ser diputado Y va a llevar mi voz ahí Y segundo No va a ser gato En caso del gobernador Anaya En caso de que Anaya Sea gobernador ¿Por qué más tengo que votar por ti? Y bueno Yo he sido Yo he sido Vendedor Y agarré ese oficio Fui y funcionó Estuve en el gobierno Delicido Mendoza Algún tiempo Pero fui Yo soy vendedor Y sé Atender las necesidades De mis clientes ¿Sí? Esa es una propuesta Y son todos los que viven En el Instituto 1 He sido exitoso He sido exitoso Como vendedor Y yo no soy empresario Yo soy emprendedor Y ahorita estoy Emprendiendo este nuevo No voy a decir negocio Esta nueva profesión Y soy novato No sé Pero tengo La mejor intención Y tengo El mejor espíritu De tener éxito Y eso ¿Cómo se logra? Atendiéndote Escuchando Cumpliéndote Lo que digo Y ese oficio Ninguno Ni Jorge Alaniz Ni Martita Ni Jorge Pueden hacer lo mejor que yo Eso Eso la verdad Lo tengo probado Tengo 20 años de experiencia Como vendedor Tengo 20 años de experiencia Como emprendedor Y sé ser exitoso En todo lo que emprendo Y en esta En esta carrera Que inicio En este Este mes pasado Bueno En este periodo de campaña Creo que voy a ser exitoso Porque sé oír la gente Me da gusto Que llegues con esa Candidez ciudadana A tratar de ejercer Un puesto Que te va a exigir Representarlos Por eso te decía Al principio Si sabes que hacen Los diputados Porque luego aquí vienen No saben ni que hacen Claro O sea Vienen y proponen Cosas que no son capaces De hacer Porque simple y sencillamente Un diputado No se dedica a eso Claro Y por eso Mi primera pregunta Fue esa Vamos a recapitular Un poco el primer distrito El primer distrito Que colonias Tiene Grandes e importantes Todas son importantes Pero las más numerosas Un sector Un sector muy amplio Que es bueno Toda la parte Del campestre Brisas Poniente Y de ahí Don Tavia Acero Todo el campestre Los Gonzales Jardines Coloniales Jardines Coloniales No Jardines Coloniales Es del 4 Y de ahí me voy Desde fundadores Desde la Cristóbal Pérez Hasta López Portillo Mira Sierra Loma Linda San Ignacio Zaragoza Ampliación Morelos Valle Las Flores Magisterio Fundadores Claro Fundadores Todos los sectores Pinos Los Gonzales Pinos Valle Real San Patricio San Patricio Doctores También doctores Cumbres No, Cumbres no Cumbres está del otro Ah, entonces tienes que Agarrar Yo estoy en Nazario Ortiz ¿Oceanía? Desde todo Nazario Ortiz Hasta el Parque de Béisbol Y luego corto por fundadores ¿Oceanía? Oceanía también Oceanía, Europa Oceanía Boulevares ¿Cómo ves como ciudadano La política? Mira Nos quejamos mucho En la calle Bueno Tú recibes muchas quejas Oye es que pasan Problemas aquí en la ciudad Yo di Y lo pongo en el Twitter Yo me voy a dejar Dejar de quejar Y voy a hacer mi contribución Para hacer un mejor Coahuila Si salgo triunfante Voy a hacer mi mejor esfuerzo Pero si pierdo Yo contribuí Con ese esfuerzo Por querer participar Y por llevar mi voz Y la De los que voten por mí Al Congreso Y quejarme En el Congreso Y hacer leyes Para todos Déjame sacar un Twitter Que pusiste ayer Porque me puso muy interesante Es que yo digo Que la política Se ha convertido Ya prácticamente En un albur Allá sacaron La morena López Obrador Y demás Sigue a la morena Y sigue a la morena Y me parece que Pues está muy feo Luego acá el señor Ayer tuiteó Que me ibas a sacar La cumplidora ¿Verdad? Y me agarraron Una carrilla en Twitter ¿Dónde está la cumplidora? Aquí está la cumplidora Aquí está la cumplidora Esta es la cumplidora Esta es la cumplidora No la conocía Ahora se llama Yo le digo la memo card Para no entrar Porque llegas a las casas Y a ver Deme la cumplidora Pues no, no está mal Tiene un mensaje Mil pesos mensuales Este Este es para mí Sí, claro Ya me da los mil pesos Todo A partir del 1 de diciembre Que Guillermo sea gobernador Y el programa es de Guillermo Anaya No es de un servidor Eso es